¿Qué es la sede de Chilesito? Está cumpliendo algunas funciones muy importantes en Bolivia, así que bueno, contento porque hemos podido estar presentes en esta colación de 25 nuevos profesionales que suman ya a casi 650 profesionales que tiene esta sede en sus 45 años de vida. Sí, bueno, me he sumado a lo que dijo el decano con todo lo que tiene que ver con la cantidad de docentes y bueno, y el tiempo que tiene esta sede, fue la sede número uno, la primera sede universitaria que se ha generado de las cinco sedes que tiene ahora nuestra universidad y es una sede clave, fundamental en los llanos de La Rioja. Sí, la verdad que sí, cuando me notificaron para mí fue un honor muy grande, no lo esperaba, pero la verdad que sí me gustó porque bueno, poder transmitir las palabras que bueno, representan también a todos los graduados de las diferentes carreras, también a mis compañeros de carrera con los cuales recibí también el título. La verdad que ha sido una experiencia muy linda, resumir en poco tiempo todo el trayecto desde que ingresamos a la universidad, las actividades prácticas, salidas a campo en el caso de nuestra carrera, todas las experiencias, los profesores con los que hemos compartido, compañeros de carrera que ya no están físicamente al igual que profesor, así que la verdad que ha sido muy emotivo y bueno, contra reloj tratar de poder expresar en las palabras que me tocó decir, sobre todo en el marco de un aniversario más de nuestra sede y como había comentado, ya a pasitos de cumplir el primer centenario de la reforma universitaria.